Ayer me jugó una mala pasada, un cable canon, y bueno, a veces uno busca el problema en las fichas o en las soldaduras, pero resulta que el problema estaba en el cable que se cortó por dentro, en uno de los extremos. Acá tengo el tester midiendo continuidad. Nada. Por más que lo mueva, por ahí engancha, pero no, no pasa nada, no tiene continuidad. Y este es el resto del cable, que ahora quedó bien. Acá tenemos continuidad en los tres. El rojo era el que no tenía continuidad. Ahora queda. Era un cable de 10 metros. Lo primero que uno hace es dudar de las fichas. Pensaba que alguna de estas estaba mala, pero no, era el cable nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!